Con final de alarido, los venados de Mazatlán consiguen el campeonato en la Serie del Caribe 2016. Después de que en semifinales dejaran atrás a la novena cubana con pizarra final de 7 carreras a 2, los mexicanos llegaban a una final más en la Serie del Caribe, en la que en los últimos años han tenido tremendas actuaciones. Y en esta ocasión no fue la excepción. Habiendo concluido la primera fase como primer lugar con 4 triunfos sin conocer la derrota, enfrentaron a unos tigres de Aragua que en el derecho Freddy García depositaron sus esperanzas. Eddie Gamboa trepó a la lomita por los mexicanos que soñaban con el campeonato de manera invicta. La paridad se rompió al cierre del tercer inning, donde los dirigidos por JJ Pacho hicieron dos rayitas con imparables productores de Robertson y Pineda. Los venezolanos respondieron al abrir el quinto capítulo, con cuadrangular por todo el izquierdo de Hernán Pérez, para de esta manera empatar la pizarra. Ya en la fatídica séptima entrada, los venezolanos tuvieron la casa llena sin out, pero solo pudieron conseguir par de anotaciones. Y en una de las jugadas claves del partido, pusieron fuera en el plato a Hernán Pérez, al que mandaron desde segunda a home con un imparable corto. Con el 4 a 2 a favor de los tigres de Aragua, los mexicanos tuvieron que remar contra la corriente. Aprovechando las pifias del rival, con corredores en posición de anotar, Sebastián Valle conectó imparable productor de dos carreras para emparejar el marcador. Esta serie del Caribe no podía haber terminado de mejor forma. Con el 4 a 4 en la pizarra, llegó el cierre del noveno rollo, en donde Jorge El Chato Vázquez se convirtió en el héroe al conectar tremendo estacazo por todo el jardín izquierdo, para de esta manera dejar tendidos en el terreno a los venezolanos. El pitcher ganador fue Steve Hensley, con un solo tercio de inning lanzado, mientras que el derrotado fue René Cortés, quien recibió el palo de cuatro esquinas de Vázquez. La novena mexicana derrochó Poderío como ninguna otra en este certamen caribeño, y se convirtió en el primer equipo de su país que consigue la corona de manera invicta. Lo cierto es que México se ratifica como la nueva potencia beisbolera de la serie del Caribe, con su cuarta corona en las últimas seis ediciones, fruto de un trabajo serio y consciente que lleva ya varios años consolidándose. El catcher Sebastián Valle, el jardinero central Justin Grini, el abridor zurdo Héctor Daniel Rodríguez y el relevista Steve Hensley, acompañaron por los venados de Mazatán al manager Juan José Pacho en el cuadro de estrellas de esta serie. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.